Yo no sé a qué has venido Si habíamos quedado ya, que tú no vendrías a verme Y que yo no te iría a buscar Qué poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad Qué poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad Eso que andas buscando Aquí no lo vas a hallar, no te andes equivocando Mejor vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto, vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo De vivir como antes, pues ya no es lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos que ni como amigo Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo Que nunca en la vida volveré contigo Eso que andas buscando Aquí no lo vas a hallar, no te andes equivocando Mejor vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto, vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo De vivir como antes, pues ya no es lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos que ni como amigo Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo Que nunca en la vida volveré contigo